Hablemos de Mad Max, la original, 1979, dirigida por George Miller, protagonizada por Mel Gibson. Esta es una película que es la segunda vez que la veo, obviamente la estoy viendo con motivos del estreno de Furiosa a Mad Max Saga. Esta es una película de esas que yo le tengo más respeto que otra cosa. No es que me gusta, a mí no me gusta esta película. Hay elementos que me gustaron más viéndola esta vez, pero es una película que se siente amateur porque de cierta forma lo es. Para este entonces George Miller era un doctor y él sacó fondos personales. Esta es una película independiente de Australia, George Miller es de Australia. Y él sacó de su propio dinero para hacer esta película post-apocalíptica sobre Max Rogatansky. Una de las cosas cool que tiene esta franquicia es que realmente fuera de Furiosa y Mad Max Fury Road, tú no tienes que ver ninguna de estas películas en ningún orden en particular para disfrutarla porque la cronología no hace mucho sentido. Como que cada una una historia aparte, lo cual hace que esta siendo la historia de origen. Básicamente Mad Max es como si fuera The Stories of the Wasteland. Es casi antológica a pesar de que consistentemente hemos visto a Mel Gibson como el personaje. Pero en esta primera película es el origen de Mad Max. Esto pasa en el último acto y el último acto de esta película que es la parte de Revenge está en la madre. A mí me gustó un montón. En lo que llegamos ahí lo más que valoro son las escenas de riesgo, los stunts del filme. Ya que hay muchas escenas de riesgo en carro, hay muchas persecuciones y eso está cool. Y le tengo que dar que la película logra tener varios momentos de tensión, especialmente cuando estamos con la ganga de ciclistas y ellos están acechando a parejas o a mujeres. Y no lo mencionan, pero está implícito lo que hacen y esa parte logra mucha tensión. Lo otro que está en la madre es el mundo. Cuando vemos una sociedad a punto de caer en este mundo post-apocalíptico, que básicamente son estos policías los que la mantienen todavía, pero tampoco es un grupo grande de policías. No se imaginen un departamento de policías gigantesco. No, son como tres o cuatro policías que están en la calle, que están manteniendo a todos los villanos, manteniendo las reglas básicamente. En ese sentido, el filme para mí funciona incluso hoy en día. Hay una parte en donde sí, se nota que es una película independiente de bajo presupuesto. Pero la mayor parte de ese presupuesto fue del bolsillo de George Miller, que como les dije, en ese momento era un doctor de sala de emergencia. Entonces, él sacó de su propio bolsillo para hacer esta película. Y eso es admirable, y sobre todo teniendo en cuenta y teniendo el hindsight de lo que George Miller se ha convertido y de lo que convirtió en esta franquicia, su punto más alto para mí sigue siendo Mad Night's Fury Road. Mel Gibson para esta película lo que cobró fueron 10 mil dólares. En ese momento Mel Gibson era un estudiante de actuación. Obviamente no era el Mel Gibson que conocemos hoy en día. Director, productor, guionista, director. Director, esta es básicamente la película que lo pone en el mapa. Lo cool de la película es cuando llega a la parte de Mad Max, pero se tarda en llegar ahí. Y tampoco es una película que dura mucho, lo que dura son como 90 minutos. Es una película que se deja ver, es una película que tiene muchas cosas que aprecio, que tiene muchas cosas que admiro. Pero como les dije, es una película que me gusta. Yo no me voy a sentar aquí a decirles que a mí me gusta Mad Max 1979. Mad Max 1979 es una película que aprecio y admiro más y respeto de lo que me gusta. Por verdad, todo el esfuerzo detrás de cámara para lograr hacerla. Y algo que distingue a George Miller, al igual que a Sam Raimi, es que ellos utilizan ciertas técnicas que son como medio caricaturescas. O sea, por ejemplo, cuando muere el villano, el jefe de la ganga principal. Los ojos, pues, es como que algo bien caricaturesco. La película no se ata a las normas de la realidad, sino que la película como que es divertida de ver en ciertos momentos, aunque esta sin lugar a dudas es la más seria. También cuando Max se está volviendo loco y está teniendo esos episodios. Es interesante, pero de ahí el personaje decide tomarse unas vacaciones. Y aunque las escenas de tensión en ese periodo de la película, el segundo acto, tirando para el tercero, logran ser efectivas. Es el momento entremedio donde, pues, a mí realmente la película no me encanta. Y esta película me recordó mucho a The Punisher, que probablemente The Punisher sacó la escena de esta película. Me recordó a The Punisher de los 2000, con Warzone. Y básicamente, Max es como si fuera una combinación de Piece of the North Star con Just Red y The Punisher. Y aunque el producto final se le nota, ¿verdad? La costura y la falta de presupuesto. Pero es el inicio de una de las franquicias más emocionantes que hemos visto en el cine. Y que, ¿verdad? Continúa con nosotros a más de 40 años del estreno o de la original. Así que, por eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Max una C+. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mad Max de CinePR y será... Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.